Olé, 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 olé Si a ti las claves te llaman, si yo a la rumba asomo Si no acudes a bailar, en este ritmo no es tan que va Olé, olé, olé Tú nada dices con eso, con que no sientas el fin Olé, olé, olé Ese es un bajo que traigo yo Olé, olé, olé Olé, olé, olé Oye, qué pasó Oye, olé, olé, olé Que yo me voy para Colombia, que yo me voy con mi tumbao Porque la gente de allá, en este ritmo así está, así está Olé, 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 olé Olé, olé, olé Que yo me voy con mi tumbao, que yo me voy para el otro lado Olé, olé, olé Este es el ritmo que traigo yo Oye, olé, olé, olé Olé, olé, olé Oye, olé, olé Oye, qué pasó de nuevo Olé, olé, olé para ti Epa Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Que yo me voy para Colombia, que yo me voy con mi zumbao Porque la gente de allá, en este ritmo, si estás siempre Que yo me voy con mi zumbao, que yo me voy para el otro lado O le lo lai, le lo lai, ese es el ritmo que traigo yo Así nada más